La renuncia de PRODECO a los títulos mineros en el Cesar ha representado un duro golpe a la economía debido a que dejó cesantes de un día para otro cerca de 4.000 empleados directos. Los manifestantes cerraron las vías principales de los municipios de La Jagua de Ibirico, El Cruce de Chiriguaná, El Paso, Curumaní, Becerril y Codasi. En zona rural de Valledupar, en el municipio de El Copey, en diferentes sectores del departamento del Cesar, aparecen grafitis y banderas de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Andé aquí hoy en la plaza hoy, esta plaza mereció esto hoy, en la casa de los santores apareció pintada hoy y le cambiaron el letero, al igual que la iglesia, al igual que la pared de las casas de los de la OS. Desde este lunes 23 de enero iniciaron las clases en colegios públicos de la ciudad de Valledupar. Estamos ampliando el espacio y la cobertura educativa en el municipio para brindarle el derecho fundamental a la educación a los estudiantes del municipio de Valledupar. En el municipio de Codasi, en el departamento del Cesar, lamentan la muerte de un niño de 18 meses de nacido que murió ahogado. Cuatro vallenatas refuerzan a Millonarios, equipo que jugará la Liga Betplay en 2023. Marlen Gallego, Kena Romero, Lady Calvo y Laura Bolaño fueron las cuatro futbolistas valduparenses que firmaron contrato con Millonarios en esta temporada para reforzar su nómina de cara a la Liga Betplay 2023. Hasta aquí RTA Digital, pero a través del canal 12 Valledupar a las 6 y 30 de la tarde ampliaremos todas estas informaciones también en todas nuestras plataformas digitales.